¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, gente! Miren, hoy es un día muy, pero muy bonito porque vengo con mis dos primos y el día de hoy va a ser muy interesante, va a ser un video bien interesante, ¿por qué? ¡No hicimos de rancho! Sí, esperen, esperen, esperen. Hoy va a ser un video súper interesante, ¿por qué? Porque hoy vengo vestido desde el campo, ahora vamos a ir a cortar zacate y vamos a ir a darle a las vacas, así que miren cómo ando vestido hoy. ¡Súper, súper cool! Así que vamos, vamos a ver cómo es la aventura esta. Imagínense que para venir a cortar zacate y después llevárselo a las vacas, tenemos que venir hasta aquí abajo, que es una zacatera, o sea, es una gran zacatera de aquí para allá, y hay que cortarlo, después de cortarlo con este volado, hay que metérselo así y echárselo al lomo y jalarlo y traérselo a las vacas. Así que ahorita aquí van mis dos primos, ellos me van a enseñar, en realidad ellos son los que se dedican a esto. Yo ahorita solo vengo un día nada más de, un día nada más que vengo con ellos, pues, y vamos a hacerlo desde el principio, cortarlo, echarlo al lomo y todo, así que creo que va a ser muy interesante. Miren, miren que aquí es donde mis primos son los que vienen, ellos son los que vienen a cortar zacate para las vacas, miren cómo está el lodo, el lodo de agua, súper inundado. Este zacate es llamado zacate de agua, porque donde hay mucha agua, es donde él se reproduce y es donde él sale bastante. Y este zacate es el que más le gusta al ganado, o sea, les encanta. Así que vamos a ver qué tal, cómo nos va. Vaya, así que ya llegamos ya. Hey Joel, mira, tú eres el que me ha dicho que vinieramos aquí a cortar zacate y alimentáramos a las vacas. Aquí es algo fácil. Mirame, vos venís seguido, todos los días que venís. Yo vengo todos los días en la mañana y en la tarde. Los tengo que jalar, a veces les ayudo a cortar aquí. Ajá. Los tengo que jalar de aquí. Hasta allá arriba. Un cerco que hay allí y de allí se los damos a las vacas. Ah, mira, el día de ahora yo quiero que me enseñe. Vaya. Ajá. Poquito, por pedacito. Poquito, o sea, por pedacito, por pedacito. Porque hay como hay demasiada agua. O sea, todo eso es pura agua, eh. Pedacito, eh, tiene que ir sacando. Sí. Déjalo, Nano, quiero más ver cómo le hace él. Ah, esperate. ¿Vos crees que no? ¿Vos crees que yo no soy capaz de andar así como anda él? Ja. Si yo he sido criado aquí también en el campo. No hay miedo. Estalma. No hay más de ciudad que el campo. ¿Quién te va a hacer ciudad? ¿Vos? ¿Yo? ¿Cuál es la que vos me chivas para tan... ¿Vos ojalá porque andas con un burrito, con una vaquita, no las andas burriando? Y vos en la ciudad comiendo. Y uno aquí comiendo uno de los frijoles y ya comiendo lo que le hay en la ciudad. Loco, pero eso no tiene nada que ver. La comida no importa. Ajá. Vaya, así que ya vamos ahorita. Es que es algo bien interesante andar haciendo lo que andan haciendo estos niños. Porque fíjense que para la edad de ellos, o sea, cuando yo tenía la edad de ellos, yo lo que andaba haciendo es solo andar jugando o andar corriendo. En cambio ellos se dedican a andar, o sea, criando los animales. Pero eso tiene que ver mucho con los padres, o sea, los papás. Que dan la enseñanza de siempre trabajar desde pequeños. Van a ser como ellos dos, miren. Porque ellos trabajan bastante. En cambio yo sí he trabajado bastante. Bastante. Pero otro tipo de trabajo, no como más de campo. O sea, yo trabajo aquí en el campo. Sí lo hace esto, pero no bastante como ellos. Aquí está el camagrógrafo. ¿Cómo te llamas? Alexi. Vamos a ver, yo voy a intentarlo ahora. Así que vamos a ver, dame. Vamos a intentar. Vamos. ¿Por qué no me van a dar en un pie? No hombre, dale, que tenés seguro, creo. ¿Ah? Tenés seguro. Ya me lo quitaron ya. A ver, vamos ahí al camalote, no te preocupes. Yo te llevo una moto. En el camalote. Uy, loco, qué perro, ¿eh? Hay mucha agua, ni sé por dónde darle. Muy abajo le estás andando. Muy arriba. Vamos y vamos, vamos. Por poquito ya. Ese es el verdillo, ¿eh? Ese es el bueno, ¿eh? Ay, ¿crees que no me voy a morir de hambre? ¿Crees que mi novia la voy a bajar? Solo así. ¿Ten que era vaquero o vas a bajar? No, así no. ¿Ten que era vaquero o vas a bajar, banano? No, que sea de arrancar sacate. Cortador. De arrancar no, porque se arranca con las manos y te bajaría. Que sea de cortador, pero lo voy a arrancar. ¿Crees que ya está bueno con eso? ¿Un poquito más? Otro poquito, mamá. Dale, me está tan tan tan, pues. Bueno, así que vamos a cortar otro poquito más, porque las vacas de allá son... ¿Cuántas vacas son? Cuatro. Son cuatro vacas las que tenemos que alimentar. Imagínate. Y por lo menos estamos en la bendición ahorita. Porque lo normal, o sea, lo normal aquí es de que este sacate, si usted lo compra, le anda valiendo alrededor de 40 dólares. ¿La tarea? La tarea, una tarea. Estamos hablando de 20 por 20, o sea, 20 metros por la redonda. ¿Quién me dijo miedo, pues, ah? ¿Quién me dijo miedo, ah? ¿Mi joven? Ahí está, ve. ¿Y ahora? ¿Y ahí qué es lo que tengo que hacer? Enseñale, joven. Díselo. Ahorita lo corto más. Ajá, joelita. ¿Ahorita qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a llevarnos. Ajá. Hay que agarrarlo bien para que no se caiga todo. Ok. Y aquí para allá arriba, hay que meter el lomo. Ajá. Bueno, este poquito no es mucho. Con las maletas que dos alaban. Este poquito lo puedo hacer. Ajá. Ah, cierto, si ahí va. ¿Y así? Sí. Porque cuando es mal, lo que sí hace para que no le damos las manos a uno, no va a llevárselo así. Sí. Solo que se le pone el lomo así. Ajá, se lo lleva en el lomo uno. Acá te le tiene que pegar en el lomo a uno y uno ir agarrando el gancho. Ajá. Sí, pues sí. Y caminar así. Ajá. Para que no le duela, hermano. Pero es que como es poquito. Ajá, es poquito. Se puede llevar así para no... Ahora, abuelito. Ah, para no ensuciarse. Pero ahora, ven y déjalo aquí y lo voy a hacer yo. A ver. Ahora lo va a botar. Botáselo, sí. El que lo recoja, que me va a lo recogir. Ajá. ¿Y vos crees que no soy capaz de hacer eso? ¿Ah? No, no me tenés fe. Bien. Vaya, todavía ahorita. ¿Vos crees que yo no soy capaz de poder llevarles de poquito? Esto no es nada. Aquí es un grande sacado. Pues ya sé. Mira. Con esta trincha que está aquí por el tenedor de los que uno come. Vale. Yo vi, yo lo vi a Jolito. Que Jolito le hizo. Le puso el pie aquí. Y comenzó como a recogerlo. Aquí, ve. Está yendo bueno, Jol. Ahora lo vamos. Y mira. Vámoslo. Enfoque bien, pues enfoque bien. Y dije, Jolito, de que para no ensuciarse uno lo lleva aquí en el aire. En cambio, cuando ellos jalan en cantidad grande, lo que hacen es ponerlo en el lomo. Ajá, sí, en el lomo. Porque pesa demasiado. Graba bien, pues graba bien. Graba bien. Así es que, vamos a ir con este poco para arriba. Lo vamos. Vamos, vamos. ¿Usted qué piensa, Jolito? ¿Que puedo o que no puedo? Allá está aquí el corvo, ¿eh? Sí. Capazón, Nano, ¿viene cansado, sí o no? Mira, te puedo decir algo. Va, la cera es verdad, va. La verdad. Un pedacito nada más le he dado y cansa bastante. Imagínate venir todos los días como Joel. Se acostumbra el cuerpo, pero sinceramente lo que puedo decir es que este trabajo del campo. Es pesado. Es pesado. Es pesado. Es pesado. Así que ahorita le vamos a llevar esta comida al ganado, a ver si se la puede comer. Como yo la arranqué. Así que vámonos, vámonos. Llegando al punto donde todos los días vienen y se lo tiran aquí al ganado. Mira, 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 enfocamos aquí, mira. Se tira. Ajá. Miren, gente, ahorita ya venimos ya con la sacada de zacate. Lo que les quiero decir es que, miren, desde allá abajo se jala el zacate, se corta, se jala. Y se viene a tirar aquí y aquí del otro lado es donde vienen las vacas a comerlo, pues, ¿me entiendes? O sea, es donde ellas se alimentan. Es una, es una vida, es todos los días que hacen eso mis dos primos. Así que, nada, es de admirar, pues, es de admirar mucho. Y como el ganado, ¿Jolito de ustedes es el ganado? Sí. ¿Cuántos es que tienen? Cuatro. Son cuatro las que tienen. Yo digo que cuando, si yo tuviera ganado, pues, obviamente yo me sacrificara y diera todo lo mismo que él. Así que, lo único que les puedo decir es de que, está bueno, me llega lo que están haciendo. Me llega. Así que, nada, solo es una enseñanza de la edad de ellos dos y cómo son que les echan ganas. Pues, así que, vamos con todo, bichos. Y, bueno, gente, ya llegamos ya al lugar donde están todas las vacas, donde mis primos son las que las cuidan. Y este es un corral donde están, solo que este corral es bastante grandísimo, grandísimo. O sea, para serles sincero, este es como un corral bien grandísimo para que ellas puedan andar, miren. Allí va el cerco, de allí para acá. Allí andan las gallinas, allá andan dos gatos, allá andan a mi primo. Yo creo que están ahí junto a dos gatos, miren. Las gallinas y allá andan las vacas. Jolito, ¿cuáles son los nombres de estas vacas? Las de ustedes. Esta se llama Gavilana. Esta que está, la famosa Gavilana. Hola, Gavilana. ¿Esta otra? Esta es Estrella. ¿Esta es la estrella? Sí, es la estrella. Oh, mi estrellita, miren, toda pringueada, igual que la estrellita. Oh, la estrellita. ¿Esta otra? Esta se llama Chimbimba. ¿Chimbimba? ¿Por qué le dicen Chimbimba? Por gorda. Ah, Chimbimba, por gorda. Ah, ok. Sí, vamos. Esta es la Chimbimba, ok. Es brava. Hola, Chimbimba. Mi Chimbimbita. ¿Y aquella otra que está allá? Aquí es Canela. ¿Ella es la famosa Canela? Sí, mira, tiene agua. Ah, ok. Qué chido, entonces. Así que no es solo esto, ¿sí o no? Sí, hay unos cabros. Ah, hay unos cabros. Ahí creemos cabros. Vamos a ver los cabros. Vamos a verlos, Pablo. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué? Esta es la vida del campo. Esta es la vida del campo, miren. Esta es la vida del campo de los bichitos de aquí. Así es que, nada, tienen bastantes peligüeyas. Aquí peligüeyas se llaman mergantes. Sí.